Me encuentro en Walvas, mi hermano, la tierra de los tejidos, y me encuentro en este puntito rico, santo sabor. Así que tú, mi hermano, si quieres saber esas pizzas y conocerlas acá en Walvas, y chuparte los 20 dedos, mi hermano, vamos a conocernos y a probar esas pizzas, ha dicho. ¿Qué tal chicos? Me encuentro el día de hoy con Manuel, el jefe, el propietario del Santo Sabor. Cuéntame, Manuel, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, tenemos más o menos 10 años de experiencia, estuvimos trabajando por Chorrillos, por la Upla. Nos fue bien, pero no era un local propio, acá hemos logrado tener un local propio para atenderles a ustedes. ¿De dónde empezó el nombre del Santo Sabor? Ese nombre que llama tanto la atención. Santo Sabor es porque es un sabor especial, un sabor casero, disculpe, celestial. Sí, acá la comida es de casa, toda la comida rica. La masa, yo mismo trabajo la pasta. Todo es de alta calidad. Sí, trato de utilizar los mejores ingredientes para que el acabado sea el mejor también. ¿Ustedes acá es de Walvas o de qué otra provincia? Bueno, soy huancaino y soy orgulloso de ser huancaino y me gusta Walvas y estoy muy feliz porque acá no había pizzería y tengo muy buena acogida. Pienso poner uno más en Concepción, en San Jerónimo, me gustaría. La gente bastante acogida, es excelente y el sabor también es lo importante para ganarse a los clientes uno por uno. Claro, sobre todo que este sabor tan rico que tenemos a mi hermano, estas pizzas que tenemos, así que te invitamos a que las pruebes porque yo acá me estoy muriendo. Se me está haciendo de la saliva. Mandarito, cuéntame, ¿qué tenemos aquí, acá, entre nuestros sables? Esta es una lasaña, santo sabor. Tiene una cama de salsa bechamel con champiñones, tiene una salsa de carne de lomo fino y tiene queso mozzarella con la pasta de tomate que también la trabajamos acá. Delicioso mi hermano, les invito a que vayan acá a la pizzería haciendo sabor porque me quedo sin palabras. Acá, ¿qué más tenemos? ¿Una pizza? Esta es una pizza hawaiana, es una masa que yo mismo la preparo. Es muy especial estas masas, la pasta, puesto que le saco las pepas y las cáscaras, importante, he visto el sentido de sabor en algunas pizzerías que no están trabajando como debe ser la pasta de tomate, que le da un sabor muy especial. El queso también es de acá de la zona, del valle, queso mozzarella, fresco, es importante el queso fresco también. Y las frutas, ¿no? Es esto que lleva una pizza hawaiana. Buenísimo mi hermano, me quedo sin palabras, la verdad, tienen que probarlo. Y acá tenemos otro plato y ¿es el mismo plato o tiene algo distinto? Bueno, esta lasaña es vegetariana, esta no, esta es con salsa de carne, salsa del lomo fino, esta tiene zampiñones, salsa blanca, tiene queso mozzarella y espárragos. No solamente encontramos pizzas, podemos encontrar pastas, pollos, ¿qué otros platos podemos encontrar acá en la carta? Sí, tenemos un cilindro, chancho al cilindro, trabajamos, pollo al cilindro y también otros, por ejemplo, nuggets, hot wings, chicken wings, picantes, dulces, brosters, en pollos hay bastante variedad. ¡Qué delicioso mi hermano! Al momento también, al momento, demora 10, 15 minutos, pero vamos a ponerles algo para acá. Todo fresco, Hernando. Sí, todo fresco, sí, eso sí. Invita al público de Canal Televisión que vengan acá a este restaurante Santo Sabor y que prueben de la deliciosa comida que tú preparaste. Bueno, sí, invito y más bien el número telefónico 623823 para las reservas, atendemos eventos de todo tipo de capacidades. Sí, invitados y con gusto los atenderemos. En Guaduas. En Guaduas. En Guaduas. Hasta no poder más. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acabamos de sacar del horno. Nuestra pizza Santo Sabor. Está preparada en 15 minutos, está lista dos veces a entrar al horno. Yo les recomiendo tomar con un vino casillero de diablo que tenemos en nuestra selecta Cava. Gracias a Cadena 15 por venir a visitarnos. Hasta la próxima. ¡Los esperamos en el Santo Sabor! ¡Salud! ¡Salud! Gracias por ver el video.